Bueno y ahora vamos a ir a ordeñar las vaquitas, aquí ya vamos preparados con nuestras botitas Aquí vamos Bueno entonces ahora estamos acá llenando los sacos de la comida Vamos a llenar Para llevarlos a las vaquitas, para que coman Entonces ahorita le vamos a echar, ya tenemos la comida, ahorita le vamos a poner la harina a la comida Y aquí están mis vacas, o sea los terneros ¿Me entiendes que lindos son? Bueno entonces ahorita le vamos a poner la harina Le ponemos la harina a cada cosita de esta para que las vacas vengan a comer y con esto se amarran Y lo vamos a revolver ¿Y si la debo entrar? ¿Van? ¿Van a estrugarlo? Ya ¿Aca? Vengan si Bueno y ahorita va a ir para su comedero Veo Ahí se volvió la cabeza y entonces ya aquí está y lo que vamos a hacer es cerrar este y ella ya no se puede salir bueno y aquí ya estamos ya ordeñando está dura y que de una chiche me sale leche y así me dejaron la vaca bueno y este fue el vídeo del día de hora ordeñando las vacas para sacar de la lechita para hacer que Así que no se les olvide suscribirse a mi canal y nos vemos en el siguiente video Y gracias por el apoyo a todos mis seguidores Bye